¿Qué es Castilla y León? 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 En su realidad y en todo lo que hacemos en la política de vivienda de Castilla y León, en el marco también del diálogo social, del Consejo de Diálogo Social, donde está la patronal, donde están los sindicatos, las comisiones obreras y UGT, que colaboran de forma extraordinaria en la definición de nuestras políticas y que desde luego no solo comulgan, sino también promueven esta política de las tres R. Esperamos que sea un éxito, lo va a ser de asistentes y desde luego daremos la talla respecto a cumplir las expectativas que ponemos en ello.